Pero y entonces el ascensor social, que era como el gran patrimonio que teníamos en este país en las últimas 3-4 décadas, que habíamos construido un ascensor social que realmente te permitía aspirar a subir de piso dentro de esta metáfora del edificio en la que estamos trabajando, ¿el ascensor social ya no funciona? Claro. El ascensor social, el que te cogía efectivamente desde el sótano y te llevaba al ático y tú nacías hijo de obrero y acababas abogado de Garrigues y eras más o menos rico, o empresario y eras millonario. Ese ascensor no ha dejado de funcionar, pero ya no sube deprisa. Ya sube muy lento, se atasca, hay pisos en los que no se engancha. Tenemos el ascensor social por estirar la metáfora. En España son dos cosas. Uno, los impuestos, ese es el ascensor rápido, y otro, la educación. Ese es el montacargas lento por, insisto, estirar mucho la metáfora. Ya digo que la hemos estirado mucho, mucho, la metáfora del edificio España. Los impuestos, los impuestos siguen siendo redistributivos. Es verdad que los impuestos cogen de quienes tienen más y dan a los que más necesitan. Siguen siendo redistributivos, pero mucho menos redistributivos que antes, porque los ricos pagan menos impuestos que nunca. Porque es un gran momento para ser millonario. Es un momentazo para ser millonario. Y la educación le ocurre lo mismo. La educación se está convirtiendo en clubes sociales. Clubes donde, si tú tienes suficiente dinero, entras en una universidad de élite solo para gente de dinero, que perpetúa esa desigualdad. Y tenemos, tanto el ascensor como el montacargas, los dos rotos en el ascensor social.